bueno segundo vídeo saliendo de la estación tablada y acá en este sector hacia la izquierda tendríamos que ver en algún momento las vías de ramal a mataderos y más adelante el ramal el depósito de tapiales, acá la poderosa A703 le está vendiendo pata la máxima de setenta kilómetros por ahora ramal a Edo, matadero a la izquierda ya se puede ver también lo que es el depósito tapiales del belgrano sur Simón, ahí está la Henschel está la Henschel la Henschel se puede ver como es el depósito del lbs 2 2 y además que la debía ir ahora en cualquier momento viene el cruce entre el Aedo Tampa Race y el Ramajo Lace G y además, como todo, vamos a andar de avistar el empalve hacia el mercado central acá estamos cruzando el ASEGM el ASEGM que posteriormente se va a conectar con el Pieducto y también acá tenemos el enlace hacia el mercado central en cualquier momento acá hay un obrador en Tapiales vía vitrocha hacia el mercado central procede desde Tapiales y acá viene el enlace GM este enlace comunica al Ramal Q CGVA con el Ramal M acá lo tenemos y hacia allá está la estación de Tapiales hacia lo que vamos en cualquier momento y ya estamos llegando a Agustín de Lía final de mi viaje en el Aedo Tampa Race condenado en la acción